Bien, a mí esta argumentación me parece súper convincente. Vale, pues entonces las enfermedades dependen de mi nivel de estrés, de cómo yo me sienta, de si estoy tranquilo o no. Pero, ¿qué dice la medicina ortodoxa? Y aquí vamos a entrar en la parte problemática. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, la medicina pasa por ser una ciencia, bien, o un conocimiento, y todo conocimiento parte de unas premisas. Tenemos claras las premisas de la medicina occidental ortodoxa. Es decir, las verdades no demostradas que asumen ciertas y luego se ponen a deducir. Bueno, yo voy a hacer un repaso. Axiomas. Primero, el funcionamiento del cuerpo es mecánico en el sentido de un coche. Esto no sé si dice mucho de los médicos o de los mecánicos de coche, porque en el fondo son intercambiables. Esta premisa se carga totalmente aquello que hablamos el primer día de que los sistemas vivos son sistemas complejos caóticos. Por lo tanto, no son para nada relojes, no son coches, y además tienen una cualidad increíble. Los sistemas vivos se regeneran a sí mismos, son los que se han creado a sí mismos. Luego, no son coches, el coche no se ha creado a sí mismo, el coche no es capaz de repararse. El cuerpo sí. El tercer punto es la visión neodarwinista que enlaza totalmente con la visión calvinista del protestantismo. Que es, la naturaleza no puede ir hacia lo bueno, solo puede degenerar. El único que puede hacer eso es Dios. Traducción al lenguaje biológico. La naturaleza está en lucha continua por la supervivencia, porque todos van a matarse unos a otros. La semilla de la maldad está en la naturaleza. Esto es ideología pura, no tiene nada que ver con la ciencia. Y por último, claro, nos faltaba un elemento. Si Dios es el único que es capaz de hacer que las cosas vayan a mejor, pues en nuestro sistema, si realmente sabemos que han pasado unos cuantos miles de años y nosotros nos consideramos mejores con los anteriores, pues tiene que haber algo que nos lleve hacia eso bueno, porque la naturaleza por sí misma no puede. El azar versus Dios. Solo el azar puede producir cambios en el ADN de los organismos y la santa selección natural es la que va a conseguir que los buenos sigan adelante. Esto es traducción directa de Dios es la fuente de la bondad y el Espíritu Santo es el que mete la bondad en las personas para que puedan mejorar. Bien, luego en la base de la medicina y la biología hay una religión. Gracias. 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 Gracias.